Prieto, para la entrada de Fuenzalida, hay peligro. La recupera el arquero Alberto Torres. Un disparo de Fuenzalida que dio la base de un vertical derecho y tomó posteriormente la pelota del arquero de Ferroviarios. Lanzamiento libre para Curicó desde el sector derecho. Prieto puede disparar, Torres se queda con la pelota. Prieto, la pelota daba la sensación que entró, estaba muy lejos del guardalínea, también el juez. Al parecer el disparo larguísimo de Prieto fue un tanto que no fue validado para el conjunto de Curicó. Esto a los 7 minutos del primer tiempo. Suárez, la busca Hoffens, momento de peligro, hizo el centro. Escanilla, arriba de Neira. Con los pies el arquero Barahona. Prieto, va entrando Fuenzalida. ¡Gol! Decuricó. Fuenzalida en el minuto 29 del primer tiempo. Abre el marcador. Una jugada por el sector derecho levantó el centro Prieto. Entró el número 10, Fuenzalida. Y con un disparo bajo derrotó al arquero Torres. Curicó unido 1, Ferroviario 0. Anotación de Fuenzalida. Fuenzalida. Buena oportunidad Martínez. El arquero Torres se le suelta el balón. La alcanza a sacar Luis Escanilla, quien había cometido un error en la entrega. Un pase hacia la colocación de Gamboa. Consigue la pelota del puntero izquierdo. Momento de peligro. Gol de Curicó. Gamboa. El puntero izquierdo a los 8 minutos. Aumenta el marcador para el conjunto sureño. Un cruce de derecha e izquierda de Juan Sarmantid. Tuvo la pelota Gamboa al puntero izquierdo. Disparó fuerte, se le escapó al arquero Torres. Y aumenta la ventaja del conjunto sureño. Curicó 2, Ferroviarios 0. Gamboa el número 11. Tapia. Iba al cabezazo, fue en salida. Juan Carlos Escanilla. Héctor Hoffens. Claudio Araya. Suárez. Va entrando Víctor Celada. Quedó solo, tiró. Gol. De Ferroviarios. Víctor Celada, su capitán. En el minuto 14 del segundo tiempo. Logra un descuento para el equipo local. Una buena jugada del ataque de Ferroviarios. Hubo una falla en el defensa Morales. De Curicó. De Curicó entró solo Celada con un disparo bajo. Hizo estéril el esfuerzo de Barahona. Curicó 2, Ferroviarios 1. El descuento de Celada. Godoy. Consigue la plota Juan Carlos Escanilla. Levanta al centro. Hay peligro. ¡Gol! De Ferroviarios. Riva de Neira. Riva de Neira, el puntero derecho. A los 25 minutos. Coloca el empate. Muy buena jugada de Juan Carlos Escanilla por la izquierda. Mantuvo bien la pelota. Hizo un centro con la izquierda. La trató de bajar un hombre. Apareció Riva de Neira y con un tiro fuerte derrotó a Barahona. Ferroviarios 2. Curicó 2. El empate de Manuel Riva de Neira. Chamil. Buen pase para la colocación de Luis Escanilla. Ubicado como puntero. Tiró. La pelota da en el palo. Peligro Ramírez. Y Barahona la manda al córner. Pudo ser el tanto de ventaja para el conjunto de Ferroviarios.